Hola, hoy les voy a contar la historia de los churros, cómo se crearon y con qué se pueden confundir. Para los españoles es una tradición bastante frecuente. Comen churros con chocolate caliente para dar la bienvenida al nuevo año. Es natural de encontrarlos en una fiesta. Otros origen para desayunar. Sea como fuere, los churros son protagonistas indiscutibles de la vida de muchos españoles. Los churros se han globalizado y podemos encontrarlos en países que jamás hubiéramos imaginado. A día de hoy es muy difícil encontrar un sabor auténtico. Los churros están preparados con harina, agua, aceite, sal y azúcar. Los churros vengan en grupos de 12 o 6. Los que suelen venderse en los parques Disney, hechos a base de montequilla y huevos. Eso no son churros. Podemos creer que los churros vienen de China, pero son los yuchiao que vienen de China. Es un alimento que tiene muchas similitudes con los churros. En el siglo XIX había buñorerías. Los buñueros eran unos tentempié muy solicitados por los madrilenos. Sea como fuere, ya evolucionarán a partir de platos típicos romanos. Llegarán de la influencia de los árabes en la península o los trajerán los portugueses en forma de eso. Esos yuchiao, chinos sorprendentemente tan parecidos. Lo cierto es que el churro ya ha adquirido la fama de plato típicamente español en todo el mundo. Si vas a España, seguro que encuentras sitios donde venden churros, como pucherda. Pero esos que hay no son muy buenos. Es mejor ir a Madrid. Estarán mejor. Es frecuente encontrar chocolate y churros juntos. Tampoco es inusual encontrar a los segundos sin compañía alguna.